Al oído, proclamadlo desde la razotea, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo treinta y uno, así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso en esta hora, Señor, oh Dios mío, venimos, Señor, de la gloria que sea usted, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor amado, en esta hora, Padre. Oh Dios mío, de la gloria, aleluya, señores, que sea su presencia, Señor amado, aleluya, todos lo ponemos bajo sus manos, Señor amado, aleluya, porque usted es el que todo lo puede, Cristo Jesús, gracias, Señor amado, aleluya. Tome asiento amados hermanos, aleluya, pero no se me distraiga ahí, aleluya, démosle palmas al Señor, quien vive hermanos, y a su nombre, aleluya, y a su pueblo, victoria, aleluya, bendito sea el Señor. Porque el pueblo no, en el pueblo de Dios no hay derrota, aleluya, derrotado está Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús. Usted y yo somos victoriosos, aleluya, somos soledados de Cristo, aleluya, bendito sea el Señor, alabado en nombre de Jehová. Dice la palabra, amados hermanos, aleluya, que a quien se debe de temer, aleluya, bendito sea el Señor, así, así está el tema en la palabra, bendito sea nuestro Dios. Pero, amados hermanos, aleluya, hay algo tan especial, amados hermanos, aleluya, en la palabra que cada día que nosotros meditamos, que cada momento que usted y yo meditamos a través de la palabra, ahora encontramos algo especial en nosotros, aleluya, y Dios nos habla cada día, amados hermanos, y yo le he puesto por el tema en el nombre de Jesús, vivir temiendo a Dios. Amados hermanos, aleluya, porque usted y yo no podemos vivir confiados, aleluya, no podemos estar conforme a nuestra propia opinión, sino bajo el temor de Dios, aleluya, temiendo a Dios cada día, bendito sea el Señor. Porque, amados hermanos, aleluya, en este pasaje de la Biblia, Dios nos habla tan claramente, amados hermanos, bendito sea el Señor, porque dice, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, para Dios nada es imposible, aleluya, el ojo de Jehová está sobre su pueblo, el ojo de Jehová está sobre su vida, y en mi vida bendito sea el Señor. Ay, de nosotros, si somos luz allá afuera, en medio de tu niebla, alabado, sea el nombre del Señor, porque sabemos, amados hermanos, de que él lo sabe todo, aleluya, bendito sea el Señor, él sabe si nosotros está en el temor, a él, bendito sea el Señor. porque solo tememos a Dios aquí adentro de la iglesia, dice la palabra, amados hermanos, aleluya, de que el temer a Dios, amados hermanos, dice ahí en el diccionario, es adorar, obedecer y servir a Dios, amados hermanos, aleluya, porque sabemos que hay bendición para aquel hombre y aquella mujer de Dios que teme al nombre de Jehová, aleluya, bendito sea el Señor, y sabe, amados hermanos, que en los tiempos en los que nosotros estamos viendo y viviendo, amados hermanos, muchas congregaciones han perdido temer a Jehová de los cielos, y están haciendo fiesta en la casa de Dios, supuestamente, amados hermanos, pero sabemos que Dios lo sabe todo, aleluya, Dios sabe si esa, amados hermanos, viene de arriba o viene del hombre carnada, de la mujer carnada, aleluya, bendito sea el Señor, porque el espiritual se siente, el espiritual se ve, amados hermanos, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, tener al Señor, amados hermanos, es una bendición, amados hermanos, aleluya, porque Dios lo conoce todo, dice que ni oculto que no haya de saberse, alabado sea el Señor, por lo cual nosotros, amados hermanos, debemos de conducirnos por un buen camino siempre, amados hermanos, porque dice, amados hermanos, la palabra de que allá anda muchos señalando, bendito sea el Señor, y que no seamos de los que nos señalan, sino de los que le dicen, ese sí es un verdadero cristiano, aleluya, ese sí en verdad tenía Dios, bendito sea el Señor, sabemos todos hermanos, que Dios es grande, aleluya, y Él es el que nos ayuda, bendito sea el Señor, porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos, amados hermanos, solamente con el poder de Dios, alabado sea el nombre del Señor, temer al Señor es una bendición, Proverbios 14, 26, dice, el temor de Jehová, está la fuerte confianza, el temor de Jehová, está la fuerte confianza, si usted teme a Dios, usted va a caminar confiado, va a dormir confiado, y se va a levantar confiando en Dios, bendito sea el Señor, que nada, amados hermanos, aleluya, se le reprochará en su vida, que nada, amados hermanos, aleluya, le van a quedar avergonzados allá afuera, amados hermanos, porque muchas veces, amados hermanos, aleluya, bendito sea nuestro Dios, nos mostramos aquí, amados hermanos, mujer de Dios, hombre de Dios, si ella muera, amados hermanos, hombre de niebla, madre de niebla, aleluya, y nosotros tenemos que estar, amados hermanos, cada día, vivir, alabando el nombre del Señor, amados hermanos, aleluya, porque sabemos, amados hermanos, que, que para Dios nada puede ser oculto, aleluya, amados hermanos, Dios todo lo revela, bendito sea el Señor, Dios revela, amados hermanos, aleluya, por lo tanto, debemos de caminar en santa, a mi piadosa manera, de vivir delante de Dios, aleluya, bendito sea el Señor, el temer a Dios, amados hermanos, es un esfuerzo, dice, amados hermanos, la palabra del Señor, allá en el libro de José 1.9, mira que te mando, y que te esfuerzo, amados hermanos, aleluya, y esa palabra es suya, y esa palabra es mía, aleluya, porque debemos de esforzarnos cada día, amados hermanos, no de estar diciendo, yo no puedo, sino que yo no puedo, en Cristo que me fortalece, aleluya, bendito sea el Señor, muchas veces, amados hermanos, nos damos por vencer antes de que, de pelear, bendito sea el Señor, y nosotros tenemos que esforzarnos cada día, porque dice, mira que te mando, que te esfuerces, y sea valiente, aleluya, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, y sabemos, y nosotros entendemos, que aquí no hay ningún cobarde, aquí solo hay valientes, aleluya, queremos de arrebatar este reino de los cielos, en el nombre de Jesús, y nos salió, aleluya, porque Dios es grande, amados hermanos, que ha prometido estar con nosotros, y si Jehová le habló así a Josué, amados hermanos, así nos habla a nosotros también, de que debemos esforzarnos, amados hermanos, y mirar a Jehová, amados hermanos, es un esfuerzo, porque cada día, amados hermanos, tenemos luchas, no luchas carnales, sino espirituales, amados hermanos, contra las potestades de las tinieblas, dice la palabra del Señor, amados hermanos, aleluya, y algo que, aleluya, amados hermanos, en este hermoso día, es que, mi hermano leyó una porción muy maravillosa, amados hermanos, y en medio de la oración, mi hermana también, aleluya, y dice, amados hermanos, que el temer a Dios, es tener fe, aleluya, bendito sea el Señor, porque sabemos, amados hermanos, en quién hemos creído, sabemos en quién es Dios, aleluya, y eso, amados hermanos, es una bendición, porque sabemos que, el temer a Dios, es tener fe, en Cristo Jesús, amados hermanos, y dice allá en el libro de Mateo 8, 26, él es hijo, porque teméis, hombres de poca fe, y esta es una porción, amados hermanos, que impacta nuestra vida, aleluya, porque muchas veces nos identificamos como hombres y mujeres de poca fe, amados hermanos, aleluya, que rechamos a andar la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, si nosotros pudiéramos una fe, como un pleno de gocaza, amados hermanos, dirigiéramos este monte, traspase hacia allá, amados hermanos, aleluya, Dios nos pide, unas fe tan pequeñas, para hacer cosas grandes, aleluya, bendito sea el Señor, pero muchas veces, amados hermanos, somos, amados hermanos, como este pasaje de la Biblia, y dice la palabra, de que, amados hermanos, aleluya, esto fue, amados hermanos, cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, bendito sea el Señor, amados hermanos, y sabemos que, que ahí, amados hermanos, Dios les dijo, ¿por qué teméis, amados hermanos? ¿sabe qué? Temer a Dios, amados hermanos, es una bendición, y tener miedo es otra cosa, bendito sea el Señor, y muchas veces, amados hermanos, aleluya, a nuestro Dios hay que temerle, porque Él es un Dios todopoderoso, y Dios que le agrada la justicia, que le agrada la obediencia, que le agrada lo bueno, bendito sea el Señor, aleluya, porque cuando el hombre tiene miedo de Dios, amados hermanos, es porque está en pecado, bendito sea el Señor, y tiene miedo a ir al infierno, porque está viviendo, amados hermanos, no está viviendo con voz de Dios, gloria a Dios, aleluya, ¿sabe, amados hermanos, aleluya, de que dice ahí la palabra, de que uno de los ejemplos de fe es Abraham, aleluya, aleluya, y que cuando leemos este pasaje, amados hermanos, bueno, mi corazón, amados hermanos, comienza como la fe a aumentarse, bendito sea el Señor, porque eran hombres igual que nosotros, bendito sea el Señor, no había diferencia, quizá, amados hermanos, eran hombres más sometidos en tiempo, más difíciles, bendito sea el Señor, amados hermanos, inicia ahí, en Génesis 22, 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, yo conozco, que temes mi nombre, por cuanto no me rehusaste, es tu hijo único, y, amados hermanos, aleluya, Jehová conocía el temor de Abraham, y Jehová conoce el temor suyo y el temor mío, aleluya, él lo conoce, amados hermanos, aleluya, quizá nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero aquel que está sentado en el trono, que podemos, amados hermanos, decirle, y yo tengo feo, o yo temo al Señor, cuando sabemos que, que no tenemos nada, amados hermanos, aleluya, pero que Dios guarde este pueblo, que Dios guarde nuestras vidas, aleluya, bendito sea el Señor, para que sigamos temiendo el nombre de Jehová, aleluya, porque algo que, que no podemos estar nosotros, amados hermanos, aleluya, aunque aquí prediquemos, aunque aquí se predique bonito, aleluya, pero no podemos ocultar de nada a Cristo, que lo sabe todo, aleluya, y todo lo oculto, se dará a conocer, se dará a saber que el Señor, por tanto, nosotros mantengámonos siempre, mirados delante de la presencia del Señor, bendito sea el Cristo Dios, es, amados hermanos, algo maravilloso, temer a Dios, amados hermanos, es algo que, que debemos de hacerlo, todos los días, las veinticuatro horas, no es que hoy, ahorita, yo voy a temer el nombre de Jehová, y mañana voy a hacer lo que quieran, amados hermanos, es de siempre vivir, confiando en nuestro Dios, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís, al oído, proclamado, lo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, bendito sea el Señor, sabe, amados hermanos, alabado sea nuestro Dios, cuando hablamos, amados hermanos, de temer al que mata el cuerpo, amados hermanos, aleluya, bendito sea el Señor, eso, amados hermanos, no es tan, amados hermanos, de tan gran problema, si no va bien, más aquel que tiene el poder, amados hermanos, bendito sea el Señor, como dice ahí, más el, el alma no puede matar, temer, más bien aquel que puede destruir el alma, y echar el cuerpo, aleluya, ¿quién es ese nuestro Dios? Ese es el que debemos de temer, amados hermanos, porque Él es nuestro creador, somos la creación del Señor, amados hermanos, y Él es el que nos ha dado vida, bendito sea nuestro Dios, y por lo tanto, nosotros debemos de temer al Señor, aleluya, amados hermanos, de, de vivir confiadamente, porque si, amados hermanos, estamos haciéndolo, lo que no agrada a Dios, sabemos que nos toca infierno, no podemos decir otra cosa, bendito sea el Señor, y amados hermanos, temer al Señor es sufrido, amados hermanos, no piense de que usted siempre va a andar sonriéndose, de oreja a oreja, va a venir llorando a la altar, va a venir delante de la presencia del Señor, pidiendo el socorro, pidiendo el pronto auxilio, bendito sea el Señor, y lo bueno es que lo vamos a encontrar, lo bonito es que lo vamos a hallar, bendito sea el Señor, porque Él dice todo, amados hermanos, y Él está ahí, esperando que usted encontre, que usted busque el socorro, que usted diga, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, bendito sea el Señor, y Él está ahí, y salió a todos hermanos de misericordia, amados hermanos, dice ahí en el libro de San Mateo, día 72, y a cualquiera juez, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré, de la bendición, y aquí estamos, amados hermanos, algo bien, que debemos de tener cuidado nosotros, hermanos, y usted es cristiano, jurado de parte, no, yo no soy cristiano, está negando el nombre de Jehová, está negando el nombre de Jehová, amados hermanos, y si tantito nos quedamos medio dudando, bendito sea el Señor, estamos negando siempre, el nombre de Jehová, por lo tanto nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, aleluya, es poder de Dios, hermanos, aleluya, bendito sea el Señor, si usted dice que es cristiano, y lo vale a despreciar, no importa, hay hasta uno que tiene su mano de pared, el sentido, bendito sea el Señor, 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 porque no va a quedar bien con Dios, hay que quedar bien con el hombre, con el amigo, con la amistad aquí en la tierra, porque ese en cualquier momento nos puede desechar, pero es que Cristo siempre estará con nosotros, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, amados hermanos, porque imagínese, en un abrir y cerrar de ojos será la venida de Cristo, y si en ese mismo instante negamos a Cristo, Él nos negará delante de su Padre, que se nos hiciera, amados hermanos, aleluya, porque, oh Dios, aleluya, debemos nosotros de reconocer en todo tiempo, que somos hijos de un Rey, amén, hijos de Cristo, amados hermanos, aleluya, porque, amados hermanos, muchos se preguntan, ¿por qué te vestís así? amados hermanos, no hay que pensar, ¿por qué nos vestimos así? es porque servimos a Cristo, y somos diferentes a este mundo, bendito sea el Señor, somos todos de Cristo, y somos lutos, somos más tinieblas, y a Cristo mora en nosotros, porque nosotros, amados hermanos, tú dale, bendito sea el Señor, amados hermanos, aleluya, muchas veces, nos quedamos callados, aleluya, bendito sea el Señor, pero debemos de hablar, en cierta situación, amados hermanos, me preguntaba, un morenito, ¿por qué una muchacha, bendito sea el Señor, que por qué yo me vestía en faldas, en el trabajo, aleluya, yo no entendía que me decía, bendito sea el Señor, pero hay otra muchacha ahí, que es cristiana, bendito sea el Señor, y no decía nada, bendito Dios, pero le digo yo, aquí es donde debemos exaltar, el nombre de Jehová, bendito sea el Señor, porque somos cristianos, y tenemos que ser la diferencia, bendito sea el Señor, no diferencia de, de aquellos, amados hermanos, de envidia, de prepotencia, sino de humildad, de reflejarle, el rostro de nuestro Dios, en nosotros, amados hermanos, porque eso decía, en San Luis, aleluya, que el rostro de Jehová, resplandeciera, en él, amados hermanos, aleluya, que no resplandezca otra cosa, sino en Cristo, de la gloria, aleluya, alabado sea nuestro Dios, amados hermanos, aleluya, y razón, porque no debemos de avergonzarnos, porque Cristo es poderoso, aleluya, y para él no hay nada imposible, amados hermanos, aleluya, y dice ahí, amados hermanos, que, que, en el versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros, que muchos pajaritos, nosotros, amados hermanos, somos para Dios, algo valioso, amados hermanos, aleluya, algo valioso, bendito sea el Señor, porque la palabra dice, que el que está en sus manos, nadie lo arrebatará, amados hermanos, aleluya, pero el que está en sus manos, aleluya, este, amados hermanos, está bajo la protección de Dios, alabado sea el nombre del Señor, amados hermanos, saben de qué, temer a Dios, amados hermanos, es sabiduría, amén, bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, nosotros que somos cristianos, no somos ignorantes, somos sabios, bendito sea el Señor, porque hemos buscado al Dios verdadero, no Dios es de palo, bendito sea el Señor, no Dios es de madera, amados hermanos, sino que el Dios Todopoderoso, empezando por ahí, somos sabios, bendito sea el Señor, porque sin verle, hemos creído, que Él existe, y que Él es libre, y que está allá arriba, bendito sea el Señor, en su pleno de Dios, aleluya, aleluya, dice Proverbios 14, 16, el temor de Jehová, está la fuerte confianza, amén, amén, amados hermanos, amados hermanos, aleluya, porque dice de qué, aquí en el Proverbios 31, 30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, bendito sea el Señor, ¿por qué, amados hermanos, porque van a decir, esta mujer, sí, sirve a Cristo, esta mujer, es diferente a los demás, amados hermanos, aleluya, será amados hermanos, aleluya, hablarán bonito de esa manera, pero cuando aquella mujer, anda haciendo lo contrario, y vive un evangelio, de apariencia, amados hermanos, puede decir, que el amigo de ella, Dios puede hacer como esta, mejor no soy nada, bendito sea el Señor, por eso debemos de cuidarle, de cuidar, en nombre de Cristo, bendito sea el Señor, amados hermanos, ¿por qué, porque, no adoramos a cualquier Dios, adoramos a un Dios real, un Dios verdadero, bendito sea el Señor, que el Señor le sentimos regocijado, alegre, de que somos hijos de Cristo, amén, aleluya, porque desde el momento, que usted y yo aceptamos a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios, aleluya, 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 y dice la palabra, amados hermanos, de que la sabiduría, viene junto con la inteligencia, o sea, de que usted es sabio, e inteligente, delante de la presencia, de nuestro Dios, amén, y dice amados hermanos, de que, en proveedios 4, 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, o sea, que las dos cosas da Dios, amados hermanos, aleluya, así es que usted, en un momento, Satanás, quiera ponerle, cualquier pensamiento, de cobardía, de que no sabe nada, respéndalo, en el nombre de Jesús, y yo soy sabio, porque tengo el nombre de Jesús, soy inteligente, porque descubrí, en la palabra, y lo que sé que de ahí viene, la bendición, aleluya, y reconozco, que de arriba, viene la bendición, aleluya, de que sea nuestro Dios, amados hermanos, porque dice ahí, y a cualquiera pues, que me confiese, delante de los hombres, yo también le confesaré, delante de mi Padre, que está en los cielos, y a cualquiera que me niega, delante de los hombres, yo también le llegaré, delante de mi Padre, que está en los cielos, mire amados hermanos, aleluya, nosotros tenemos que, siempre bendito sea el Señor, reflejar en nombre de Dios, amados hermanos, así es de que nosotros, debemos de tener, ese temor a Dios, temor significa, aquello es pecado, yo no me meto por ahí, me voy por aquí, bendito sea el Señor, eso es tener temor, amados hermanos, amados hermanos, si aquel nos insulta, nosotros no le vamos a insultar, sino que va bien, con palabras santa, vamos a edificar ese insulto, bendito sea el Señor, no es que, si aquel busca pleito, no es que lo vamos a dar, del pago, y lo vamos a golpear, no, amados hermanos, aleluya, ¿por qué? ¿por qué? que le dije, que temer a Dios, es algo sufrido, bendito sea el Señor, vamos a ser despreciados, vamos a ser rechazados, vamos a ser, amados hermanos, bendito sea el Señor, para usted no se enoje, usted no se entristeja, amados, bienvida, vale la pena seguir a Cristo, aleluya, porque el evangelio, en el evangelio, amados hermanos, servira a Cristo, hay que pagar el precio, aleluya, aleluya, no piense que esto es de maravilla, si es bonito servir a Cristo, pero hay que pagar el precio, bendito sea el Señor, aleluya, allá, abuela con los desconocidos, ¿por qué? porque allá, donde vamos a estar nosotros, bendito sea el Señor, siendo señalados, a cualquier instante, aleluya, si medio ve que algo usted está haciendo, que no está de acuerdo a la palabra, se lo van a encarar, y eso peligra, bendito sea el Señor, por eso nosotros debemos de ser sabios, inteligentes, y tener aquello, amados hermanos, de ir adelante, adelante siempre, amados hermanos, bendito sea el Señor, porque más adelante, va Cristo con nosotros, aleluya, bendito sea el Señor, y dice, amados hermanos, aleluya, y el que pide, amados hermanos, dice proverbio 2, 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca, viene el conocimiento, y la inteligencia, ¿a qué viene esto, amados hermanos? que cuando a usted, le acontestan, cualquier situación, con el infío, con aquel que no conoce, de Cristo, bendito sea el Señor, pídale a Dios, la sabiduría, y en ese instante, para contestar, pide a Dios, la prudencia, si no es necesario, contestar, pues no, hable nada, bendito sea el Señor, más bien, amados hermanos, aleluya, porque si no va a hablar algo bueno, es mejor quedarse callado, bendito sea el Señor, ahora, amados hermanos, porque sabemos que Dios es grande, aleluya, Dios es grande y poderoso, amados hermanos, y temer a Dios, es tener obediencia, aleluya, bendito de Dios, ¿cuántos lo creen, amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos, y el temor a Dios, es otra cosa, es tener, dice, miedo, temblor, amados hermanos, dice, bendito sea el Señor, y si hay en el libro de Efesios, 5.21, someteos unos a otros, en el temor de Dios amados hermanos, aleluya en el temor de Dios, amados hermanos en mi pensamiento, todo se dice por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino, mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, amados hermanos por qué razón, amados hermanos, aleluya porque, el que no anda bien, no le toca otro lugar, servir a Cristo, si andamos bien, si nosotros andamos, amados hermanos en santa, y piadosamente bendito sea el Señor, pidiendo el Evangelio, vamos para arriba bendito sea nuestro Dios, para allá vamos, amados hermanos, aleluya, en el nombre de Jesús, por eso nosotros amados hermanos, tenemos que siempre mantenernos, por qué razón amados hermanos, porque muchas iglesias han perdido el temor a Dios ya no temen el nombre de Jehová, hacen lo que quieren bendito sea el Señor, comenzando desde los, desde los más grandes bendito sea el Señor, a toda la congregación hasta el que tiene el más grande privilegio amados hermanos, hasta el que no tiene nada amados hermanos, mucho se ha perdido el temor a Jehová, por eso nosotros bendito sea el Señor, como dice la la palabra, manada pequeña quemamos el nombre de Jehová y iremos de victoria en victoria bendito sea el Señor, sigamos el ejemplo de Cristo, en cada momento, amados hermanos, aleluya que sentimos que ya no somos que ya no somos, amados hermanos, aleluya bendito sea el Señor, que ya no es Cristo en nosotros, sino que nosotros mismos cuidémonos, bendito sea el Señor busquemos la presencia del Señor porque algo está pasando algo estamos haciendo que no está bien, bendito sea el Señor tenemos siempre mantenernos amados hermanos, bajo el temor de Dios porque, amados hermanos, aleluya algo que que es tremendo amados hermanos, aleluya es que todo lo oculto sale a la luz cuidemos nuestro testimonio cuidemos nuestras vidas temamos el nombre del Señor, amados hermanos adoremos el nombre del Señor obedezcamos, amados hermanos y vamos a cerrumpir con alegría con libertad aquí ya no va a andar usted aquí pensando que dirán, sino que con libertad usted alaba al Señor usted exalta a nuestro Dios, amados hermanos porque no hay nada, amados hermanos que le impida a ustedes a confesar el nombre del Señor aleluya porque hay algo, amados hermanos precioso a quien se debe de temer dice la palabra al Cristo de la gloria amén a él, amados hermanos aleluya porque él es grande y maravilloso, amados hermanos póngase sobre sus pies y en este momento vamos a tener un momento de oración aleluya bendito sea nuestro Dios el tiempo avanzado pero es necesario, amados hermanos que hagamos conciencia nosotros como estamos delante del Señor aleluya aleluya Señor Dios todopoderoso en esta noche Padre Dios Señor de la gloria te alabo Padre eterno porque usted es un Dios que es libertadero Señor un Dios que todo lo sabe que todo lo conoce Cristo Jesús en esta hora Señor aleluya sea usted bendiciendo esta obra Señor ayúdanos día con día a ser fuerte Señor amado aleluya en el nombre de Jesús gracias Señor a mi hermano Padre Dios mío como a aquel Dios mío que quizás ha caído en desánimo Señor te ruego Padre por esta vida que sea usted Señor llenando que sea usted fortaleciendo Cristo Jesús mi alma que alabo Señor que cada día Señor podamos nosotros Señor temer su santo y bendito nombre Señor amado aleluya creyéndole Padre eterno aleluya porque usted es bueno y para siempre su misericordia Señor hay poder en su nombre Jesús amado aleluya oh Dios de la gloria gracias Señor Espíritu Santo porque tú eres muy y adoramos Jesús exaltado sea su nombre Señor en esta hora oh Espíritu Santo de Dios en este momento Dios mío gracias Señor por tu pueblo Señor en esta hora Padre celestial que hemos estado adorando glorificando su nombre Señor Padre muchas gracias en esta tarde Dios mío porque usted es bueno gracias por tu palabra gracias Señor eterno porque usted los ha hablado de manera gloriosa gracias Padre porque aquellos que los han estado viendo Dios en esta preciosa hora Dios mío gracias Padre gracias Señor porque usted los ha edificado Señor en esta tarde gracias Padre celestial porque solamente usted tiene palabras de vida eterna Señor amado muchas gracias Señor en esta preciosa y hermosa hora Padre celestial Dios mío le alabamos le adoramos en gran manera exaltamos su nombre Señor en esta hora Padre celestial gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios en esta hora gloria a Dios bendito es el nombre de Jesús hermanos en esta tarde lo gozamos de manera gloriosa de manera especial en esta preciosa hora una bendición del Señor haber estado hermanos en este lugar adorando el nombre del Señor así es que amados hermanos esta tarde Dios bendiga a nuestros hermanos que ha estado con nosotros aleluya Dios le bendiga de manera muy especial en esta preciosa hora y así a todos hermanos en esta tarde recordándoles que el día jueves estamos aquí con la ayuda del Señor adorando y glorificando el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret y el día viernes amados hermanos también vamos a estar aquí el hermano Marcelino nos ha invitado amados hermanos una poderosa campaña así que amados hermanos vamos a estar aquí con la ayuda del Señor el viernes vamos a estar aquí a las siete y media va a estar dando inicio amados hermanos esa poderosa campaña y el día sábado hermanos después del culto de aquí vamos a estar yendo allá amados hermanos a Gumbri saliendo el hermano Pastor Francisco va a estar teniendo un culto amados hermanos al aire libre así que con la ayuda del Señor vamos a ir para allá después del culto de acá vamos a estar saliendo para allá con la ayuda del Señor y recordándoles amados hermanos sigamos orando por los misioneros que el 29 están saliendo amados hermanos para Centroamérica así que recordándoles que necesitamos seguir orando por los siervos del Señor y el día domingo tenemos ese poderoso ayuno amados hermanos orando por nuestros hermanos que salen y el día domingo